¡Hola! Bienvenidos un día más al canal, yo soy Sofía y si esta es la primera vez que me ves o pasas por aquí de casualidad, quiero recordarte que en este canal enseño a las personas a despertar su alma. Así que bienvenidos un día más al canal y en este video te voy a hacer una traducción de Abraham Hicks al español sobre cómo mantenerte en ese estado de alta vibración, porque ya ves que muchas veces se te dice tienes que subir tu vibración, cuando tú subes tu vibración vas a manifestar todos tus deseos y de alguna manera siempre hemos estado hablando sobre la vibración, sobre la alta vibración, como subir tu vibración. Pero ahora, ¿cómo mantenerte en alta vibración para poder manifestar tus deseos? Es exactamente lo que hoy vamos a hablar y no te lo voy a hacer yo, así que te lo voy a leer una traducción al español por Abraham Hicks. Así que me encantaría que por un momento cierres tus ojos y nada más escuches la traducción que tengo para ti, pero a la final va a ser una canalización de Abraham Hicks la que te va a estar hablando. Y antes de iniciar, no sé de dónde me estés viendo, si me estás escuchando a lo mejor de Spotify. El otro día hubo una chica que me escribió a mi Instagram diciendo Sofi, te encontré por Spotify y me parece increíble que alguien, porque yo a podcast, yo subo podcast, pero no sé, a la final es como tengo un poquito público y es maravilloso como de repente las personas me encuentran por ahí. Así que si por ahí me estás encontrando por podcast, muchas, muchas gracias. No sé si me estás viendo por podcast o si me estás viendo por mi canal de YouTube, estoy como ChofiTV en YouTube, estoy en mis podcasts como Despierta tu alma con Chofi, estoy en Instagram como ChofiTVoficial. Y también quiero decirte que si a ti te gustaría tener una lectura de tarot conmigo, yo soy tarotista desde los 6 años y si a ti te gustaría tener una lectura conmigo, te gustaría hacer algún tipo de preguntas al tarot, te gustaría tener alguna respuesta, tomar una decisión, saber qué es lo que se te viene en X momento, saber qué se te viene en el año, cualquier tipo de decisión o quisieras saber sobre qué es lo que va a venir, o tienes una preocupación y quieres saber cómo se lo resuelve, pues puedes tomar una sesión conmigo de tarot en ChofiTV.com. Y si también a ti te gustaría ser parte de mis cursos, tengo cursos para poder subir tu vibración, tengo cursos para sanar espectaculares, no lo digo yo, lo dicen mis alumnas, y tengo cursos para aprender a leer el tarot. Así que si te gustaría también seguir aprendiendo conmigo, te gustaría entrar a mi academia, puedes ingresar a ChofiTV.com a la sección de cursos. Así que una vez dicho todo este corte comercial, vamos a iniciar con la canalización y con la traducción que te la voy a hacer por Abraham Hicks. Así que aquí viene la traducción de Abraham Hicks, de cómo mantenerte en un estado de alta vibración y cambiar tu realidad. Así que vamos a iniciar. Bueno, una de las cosas que es entender sobre la ley de atracción es que siempre es precisa. Si tú quieres saber cómo estás vibracionalmente, hay dos maneras. La primera, puedes reconocerlo por tu emoción, si tú te sientes bien o no. Y eso vas a ver la alineación que tú tienes. O puedes reconocerlo por lo que se manifiesta a tu alrededor. Así que si estás rodeado de gente motivadora, gente que se lo está pasando bien, gente que está en lo alto de la vida y que son halagadores por naturaleza, entonces sabes que ahí es donde está tu hábito de vibración. Pero si por el contrario, estás rodeado de gente que está preocupada, gente que está frustrada, negativa, reclamando sobre quién tiene más y quién tiene menos y ese tipo de cosas, entonces déjame decirte que hay una alta probabilidad de que la ley de atracción está reuniendo alrededor de ese punto de atracción cosas negativas. ¿Por qué? Porque estás en una vibración negativa. ¿Ves? ¿Ves a lo que nos referimos? Así que cuando dices que puedes hacer para poder subir tu vibración, que puedes hacer para gustar más, es una cosa tan interesante, tenemos que decirte una cosa. Tenemos que decirte que más ovejas negras en este vórtice con nosotros. ¿Por qué? Porque de esta manera tú tienes la posibilidad de cambiar tu vibración. Queremos que estés dispuesto a comprometerte y esa es una oveja negra, una oveja que piensa diferente y ese eres tú y queremos que seas tú. Quiero que estés dispuesto a comprometerte para poder estar en un estado de alta vibración y no queremos que estés complaciendo a los demás. Queremos que seas una persona fuerte y queremos que tengas claro quién eres y has estado menos dispuesto a seguir la corriente a una multitud que sigue la corriente. Entonces, si muchas personas están preocupadas y frustradas, nosotros queremos que tú seas de esa oveja negra, que tú estés contento, ilusionado y que seas la persona más positiva que puede existir a tu alrededor. Entonces, serías la oveja negra. ¿Y qué pasarían? Puede pasar que otros te sigan la corriente. Y cuando tú no sigues la corriente, con el tiempo tienes que aceptar que es porque eres vibracionalmente diferente. Marchas al ritmo de tu propio tambor. Y si pasas tiempo en el vórtice o en el ritmo del tambor de tu ser interior, el ritmo del tambor es una cadena. Y es una cadena que está dentro de tu universo, con tus sentimientos. En otras palabras, cuando entras ahí, lo interesante de este vórtice es que no es algo en lo que inicialmente ves. Tu camino es algo en lo que tú sientes. Tu camino, y si te enganchas en la sensación y continúas ahí, en ese sentimiento de felicidad, de descubrimiento y de ser la persona más positiva, que más se alegra de la vida, y te quedas ahí debido a esa sensación de satisfacción, debido a esa sensación de plenitud. Y con el tiempo, te familiarizas tanto con la vibración que entonces comienzas a traducir el mundo al revés de esta vibración. Es decir, que si en tu mundo existen personas malhumoradas, preocupadas, las cosas en tu vida no están saliendo bien, y tú empiezas a generar en el vórtice esta sensación de felicidad, esta sensación de placer, esta sensación de amor, de descubrimiento por el mundo, de alegría por vivir, de positivismo, entonces el mundo será al revés. El mundo será al revés de lo que tú percibes. Es decir, que si en tu mundo hay cosas negativas, ahora será al revés. Estará en consonancia a tu vórtice. Te comenzarán a pasar cosas distintas, o la gente empieza a cambiar y empieza a ser más positivo, o empiezas a rodearte de otro mundo. Un mundo que, aunque aparenta ser el mismo, es un mundo diferente. Es un mundo de oportunidad. Es un mundo donde el amor llega a ti. Un mundo donde el dinero es infinito. Donde la prosperidad en tu vida es absoluta. Donde las alegrías de vivir llegan a ti todos los días. En otras palabras, es fácil para algunas personas salir al mundo y ver todos los defectos y todos los problemas y toda la dificultad y todos los traumas. Es más fácil para otros. En cambio, ver toda la belleza, toda la abundancia, todo el bienestar, solo depende de dónde está sintonizando. ¿Ves? Es lo que queremos decir. Hay personas que se enfocan en todo lo negativo y personas que buscan todo lo positivo en la más mínimo detalle. Y de esta manera, es la manera en la que logramos canalizar un estado de alta vibración con un estado de baja vibración. ¿Ves? Y esto es lo que queremos decir con esto. Es que todo el mundo aborda todo desde su punto de vista y están teniendo la experiencia que están teniendo en su vida basándose en el punto de vista que tienen. Y cuando intentas ver desde el punto de vista de otra persona, no te haces ningún favor. Porque tu punto de vista está trabajando solamente para ti. Así que cuando decides que vas a marchar al ritmo de tu propia alta vibración y realmente vas a sintonizarte con ella, lo que significa es que los componentes corporativos que se reúnen a tu alrededor son componentes corporativos a esa alta vibración. Y a menudo la gente con la que tú naciste, la gente con la que tú quieres ser amigo, con las personas que te relacionaste cuando eras más joven y más pequeño a menudo o cualquier razón ofrecen una perspectiva que es lo suficientemente diferente como para no marchar al mismo ritmo del tambor que tú. Y cuando dejas que tu criterio sea cual sea, quizás sea distinto a estas personas y tu vértice cambia, sin dudar alguna tomas un camino diferente y te alíneas con personas que van más acorde a ti. Y puedes discutir esto un montón, pero un montón de veces ha sucedido de la manera diferente. Así que has podido tener un montón de experiencias variadas con diferentes personas. Y puedes lanzar muchos cohetes, pero nunca encontrarás la plenitud gravitando hacia algo que está fuera de tu propio vértice. Vórtice. Así que en esta situación Abraham Hicks simplemente nos está diciendo que para mantener tu alta frecuencia vibracional y para mantenerte en tu propio vórtice, tú tienes, independientemente de cómo tú ves la vida, de qué es lo que está pasando a tu alrededor, mantener un constante trabajo de ver la belleza en absolutamente todo. Y esto va a hacer que te encuentres con personas alineadas a esa sensación, que te traigan más de lo mismo, nuevas oportunidades, nuevos propósitos, más dinero, más abundancia, una pareja. Y si al hacer esto empiezas a notar que las personas se van, pues entonces es porque tú eres la oveja negra, es decir, no estás siguiendo la misma vibración. Pero si es que fuera así, entonces tienes que alegrarte porque estás comenzando a vibrar diferente. Así que eso es una de las cosas que te dice Abraham Giles y que todo está dentro de tu próximo vórtice, y que todo está dentro de tu ser en tu propio vórtice. Y dice, ahora, dentro del vórtice no te sientes deshonrado, dentro del vórtice no te sientes como una oveja negra en el sentido que hay algo mal en ti, te sientes digno de todas las cosas cuando estás en el vórtice. No solo eso, sino que también aprecias a los demás. Sabes que realmente estás teniendo y sintiendo amor, plenitud y belleza en todo lo que tú ves. Y cuando eres capaz de permitir a aquellos que no te están permitiendo ser, ese es realmente la diferencia entre alta vibración y baja vibración, cuando logras reconocer dónde se siente bien y dónde se siente mal. Ese es realmente el criterio. Así que, desde dentro de tu vórtice, mientras piensas sobre ellos, si te encuentras sintiéndote mal, entonces la razón por la que te sientes mal no es porque ellos no te hayan aceptado, sino porque en tu búsqueda de su aprobación ha salido tú del vórtice, por eso te sientes mal, pero lo estás asociando con ellos, con otras personas, con otras situaciones, con otras oportunidades y porque tú estabas centrado en ellos y en ellos me refiero a personas, situaciones, lugares, trabajo, pareja. La única manera en la que tú estés dentro de tu vórtice es estando en plenitud contigo mismo, estando feliz y viendo la belleza de la vida, viendo la belleza de las cosas. y si no es así en cualquiera de las situaciones, entonces quiere decir que habrás salido del vórtice. Así que vas a dejar de lado las cosas que te hagan mal y confía plenamente en que las cosas que te hagan mal te llevarán y al alejarte de las cosas que te hagan mal te llevarán a un mejor lugar porque estás colaborando con tu vórtice y con tu alta vibración. Lo que Abraham ha enseñado al mundo estás listo para escucharlo de la manera en que el mundo ha abrazado el secreto y así sucesivamente. Y Esther siempre responde no estamos buscando un gran grupo estamos encantados con esta experiencia que está sucediendo ahora en cada casi momento de nuestra experiencia de nuestra vida es encontrar la pequeña cosa no estamos buscando grandes maravillas la pequeña cosa y no puedes retroceder una vez que lo has probado no puedes retroceder de ella y es así para que todo el mundo pueda saber esto encuentra la belleza en cada mínima experiencia que puedes tener y de esa manera entras en el vórtice y con cada belleza que encuentres con cada alegría con cada risa con cada plenitud estás más y más y más en tu vórtice y eso quiere decir en un estado de alta vibración y cuando más cerca estés de ella y más la abraces más vas a ver la manifestación de la evidencia de ello más vas a mirar en tu manifestación física la evidencia de lo que ha estado en tu vórtice sé como una oveja negra pero no de las que se siente mal sé una oveja negra si todo el mundo mira lo catastrófico de las cosas tú mira la belleza y sé una oveja negra pero debes comprometerte y no dar un paso atrás entonces todo lo que eres se convierte en una base más consistente en el mundo real todo lo que eres pero esto es algo individual y esto es algo personal y cuanto antes te conviertas en algo individual y no en un rebaño de las preocupaciones globales de las preocupaciones comunales a menudo vas a experimentar lo bueno de la creación es que cuando entiendes el vórtice y lo que es y te posicionas ahí en relación a él con solo querer prepararte vibracionalmente de una manera que puedas llamarte para que sea una inspiración hacia lo que eres en lugar de motivación hacia lo que eres cualquier pequeña acción actividad sensación sentimiento que te haga estar en plenitud en gozo o en alegría hazla porque entonces estarás dentro del vórtice y al estar dentro del vórtice y mantenerte ahí vas a descubrir la más maravillosa creación de la vida entonces una vez que tú tengas eso claro para que realmente lo entiendas entonces podrás comenzar a avanzar a través de la experiencia de la vida porque nunca hay nada en otras palabras nunca hay nada que no venga bueno si no es del vórtice nunca hay nada malo si tú estás en el vórtice si hay algo malo es porque no has salido del vórtice y no estás en el vórtice así que cualquiera que sea tu situación en este momento si esta es mala es porque no estás dentro del vórtice entra al vórtice entra al gozo y mantente ahí así que si piensas que lo que está siendo inspirado se siente bien entonces lo sigues si no está alineado con quien tú eres y todo lo que quieres no serás capaz de mantener ese sentimiento eso es de lo que estábamos hablando así que cualquier cosa que no te genere plenitud paz gozo alegría calma paz aléjalo sin mirar atrás sin ponerte a pensar si lo lo vas a poner en duda si no es si no te da calma paz gozo alegría ilusión esperanza entonces te está alejando del vórtice y te está llevando a un rebaño y tú como lo hemos visto hoy creemos ser la oveja negra comprometidos a ver la belleza del mundo y al ser esta oveja negra la vida nos mostrará su más bella creación así que cuando decíamos que uno que está conectado a la energía de quien eres realmente vas a ser más influyente vas a ser más poderoso que los millones que no lo están así que tienes que estar llamando a tu vórtice constantemente y constantemente pregúntate qué puedo hacer hoy para entrar al vórtice y cuando tú no lo llamas y cuando te sientes mal y cuando tienes una mala noticia y cuando te mantienes ahí estás fuera de tu vórtice vuelve a ingresar al vórtice porque no estás siendo quien eres tú porque tú eres luz tú eres llamado a la realización tú eres llamado al gozo al éxito a la prosperidad y la abundancia mantente en el vórtice así que ciertamente hay mucha co-creación entre tú y el universo eso es verdad así que lo que realmente te estamos diciendo es que no te preocupes por dar pasos equivocados porque eres lo suficientemente sensible como para sentirlo como para saber qué se siente bien qué se siente mal qué se siente en gozo y en plenitud y qué se siente como un rechazo y algo que no está bien y a medida que se está desarrollando esto cada vez va a ser más fácil y cada vez va a ser más satisfactorio estar en el vórtice y recuerda que nunca 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 dejas de definir tampoco estás definiendo lo que quieres desde donde te encuentras esto es algo que queremos decirte nunca defin nunca definas lo que quieres desde donde te encuentras eso qué quiere decir quiere decir que no pongas traba a los obstáculos que tienes para conseguir algo y aquí solamente un paréntesis que no viene de Abraham Hicks ni de Esther sino que lo que quieren decir o quiero tratar de explicarte esta parte es que lo que están tratando de decir es que si es que tú quieres manifestar una casa por ejemplo no pienses desde la carencia en la que estás ahora diciendo ay me encantaría conseguir la plata para me encantaría resolver estas deudas para poder comprar una casa no pienses de donde tú estás en tu objetivo piensa desde el vórtice desde el gozo desde el merecimiento eso es a lo que se quiere eso es a lo que quiere a lo que quiere decir mientras vivas habrá variedad mientras vivas habrá plenitud y mientras vivas habrá variedad que causará que tu vórtice se expanda y realmente nunca querrás estar al final de esa expansión porque es el movimiento hacia ella que es la verdadera emoción de la vida mantente ahí por un minuto porque fue una realmente importante declaración que queremos que asimiles y es que entrar en alineación alinearte es el entusiasmo por la vida si estás afuera del vórtice estás tan lejos de tu alineación entonces se convierte en algo miserable pero una vez que estás operando principalmente desde adentro del vórtice donde te estás expandiéndote y moviéndote expandiendo y moviéndote y ahora tienes esta facilidad y fluir con la vida que es simplemente delicioso ¿ves? y esa es la erupción de la nueva idea que es lo más emocionante de todo no es el cumplimiento de la idea es la erupción de la idea es el dar el nacimiento de la idea es la emoción y la siguiente y luego la siguiente y luego la siguiente emoción cuando estás en el conocimiento de lo absoluto de lo certero de que se haga realidad entonces ese es realmente el lugar ideal donde tienes que permanecer al borde de la felicidad al borde de ese conocimiento al borde de ese gozo ahí adentro dentro de tu vórtice donde descubrirás las más bellas creaciones que tiene la vida para ti porque solamente estando ahí en el vórtice en ese conocimiento todas las cosas que quieres estarán llegando pero todas las cosas que quieres dejemos esto muy claro todas las cosas que quieres nunca habrán llegado todas las cosas que quieres están llegando y tan rápido como alguna de ellas se manifiestan más están en los éteres viniendo es decir que si una cosa se manifiesta aquí te hago la traducción un poco de lo que quiere decir quiere decir que si una cosa se está manifestando en tu vida algo se manifestó eso que quiere decir que lo demás viene en cadena que lo demás está en la parte etérea que está viniendo siempre dice en otras palabras siempre el siguiente siempre la siguiente y luego la siguiente eso que quiere decir que primero se manifestará algo y luego lo demás y luego el siguiente y luego el siguiente entonces si hay una cosa que se te manifestó quiere decir que lo demás está en el étero lo demás está en energía digamos como en el aire vamos a decirlo así es lo que trata de decir Abraham Hicks pero entonces que tienes que hacer para que luego sea la siguiente manifestación y la siguiente manifestación debes mantenerte en el vórtice en el gozo en la alegría en la paz en la calma todo lo que haga que ese vórtice se expanda crezca y te mantengas ahí nunca hay un tiempo quieto para el vórtice siempre será el siguiente siempre el siguiente y siempre el siguiente y siempre será un eterno proceso de devenir y cuando te relajas en el devenir entonces cada momento cada momento puede ser dichoso y gozoso no solo en lo que estás al borde de una manifestación porque todos serán felices es el contraste se vuelve dichoso el contraste se vuelve perspicaz el contraste se convierte en energía los cohetes aunque sabes que no eres un igual a ellos puede ser satisfactorio de alguna manera este rompió casi todo en un magnífico instante de tesoros que habían recogido por todo el mundo que ella estaba desempolvando así que un día sin darse cuenta de lo frágil que era el instante superior del vidrio que era muy grueso y se tambaleaba al tocar con su trapo el instante solamente fue un instante superior se dio y se rompió en el segundo en el tercero en el cuarto y Jerry oyó el cristal romperse y llama desde la otra habitación porque sabe que no lleva zapatos porque rara vez lleva zapatos Jerry no te muevas dice no te muevas para nada y cuando él llegó había trozos de cristal clavados en el suelo a su alrededor y Esther estaba de pie en medio de los escombros de todo tipo de tesoros y Jerry dijo oh bueno algo más que hay que celebrar aquí hay muchos tesoros es como si un cohete hubiera caído lleno de tesoros en otras palabras nunca lo consigues nunca hay un final para el contraste que establece el deseo y el deseo que te llama es la llamada a lo que es vida ¿ves? y si todo lo que llama es contestado entonces nada más te va a llamar y eso es lo mejor que hemos dicho aquí te voy a hacer un paréntesis porque te voy a explicar esta parte que está un poquito confusa y es que aquí hay una parte que dice con toda esta explicación y toda esta historia lo que te está diciendo es que cuando tú encuentres contrastes cuando algo malo aparentemente ha pasado realmente no es un contraste es algo maravilloso el contraste se vuelve bendición el contraste se vuelve maravilloso pero nunca quites el dedo del vórtice aunque obtengas contrastes aunque tengas negativas vuélvete más fuerte vuélvete más dichosa vuélvete más gozosa busca la bendición en el contraste eso es un poco la historia de cuando se rompió el vidrio y entonces Jerry y Esther en lugar de ver una desgracia vieron muchos tesoros de alguna manera encontraron ver la dicha el gozo la bendición detrás de un desastre y eso es lo que Abraham Hicks está tratando de decir en esta parte busca los tesoros busca el contraste no es un contraste y el contraste no será así para siempre el contraste terminará el contraste se acabará porque después del contraste hay una manifestación y lo que te están tratando de decir es que en el vórtice y las manifestaciones nunca para nunca paras de manifestar es imposible que eso se mantenga en calma que se mantenga totalmente quieto tú vas a manifestar una cosa y otra cosa y otra cosa y por eso es que Abraham Hicks decía y la siguiente y la siguiente y la siguiente eso que quiere decir que después de una manifestación viene otra y otra y otra y otra y otra y esto está en constante creación en constante evolución en constante manifestación entonces cuando tú veas un contraste no pierdas tiempo en quedarte en lo negativo porque sigues manifestando vas a manifestar ahora más contraste busca la bendición busca lo positivo detrás de cada contraste y no permitas nunca que el contraste se mantenga los contrastes no son para siempre dicen Abraham Hicks entonces si no hay nada más que te llame pero siempre lo habrá en otras palabras la expansión depende de una nueva idea si estás viviendo en lo mismo y lo mismo teniendo las mismas conversaciones con la misma gente viviendo en el mismo entorno tu capacidad de preguntar disminuye dramáticamente así que es tu capacidad de preguntar de pedir lo que trae las respuestas a tu habilidad para entender un problema que trae una solución todo es parte del proceso y cuando alguien hace una pregunta como esta entendamos que la razón por la que hacen es porque están en la incomodidad de no tener algo que quieren y no parece una fuente de energía muy benévola que permita a alguien estar fuera de lo que quiere y seguimos diciéndote una y otra vez nunca estás realmente fuera de lo que quieres nunca porque la solución que crees que quieres y el problema que creo que creó la solución son partes inherentes el uno del otro y una vez que entiendas es eso entonces puedes abrazar con alegría un problema porque sabes que cuanto más surjas en el problema más enfática será la solución el objetivo de este encuentro realmente no es liberarte de los problemas nunca 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 te privaría si pudiéramos el objetivo de este encuentro es ayudarte a entender que la solución está ahí para que te orientes hacia la solución más rápida posible y a medida que te orientes hacia la solución más rápida posible entonces estás más a menudo en el vórtice y más a menudo viviendo la plenitud de lo que deseas en otras palabras es realmente interesante ver a muchos de ustedes que viven en entornos civilizados donde no tienen hambre no sienten hambre no están buscando refugio en otras palabras mucho de lo que necesitas ya está completamente satisfecha y sin embargo a menudo te encuentras miserable en tu momento porque te sientes privada de algo de algo más que quieres y queremos que entiendas que toda privación cada pedazo de ella no importa cómo se vea es autoimpuesta porque con una postura vibratoria diferente esa privación no podría continuarlo y no podría ser lo suficientemente larga como para que le dieras la etiqueta de privación en otras palabras cuando vas al buffet de comida y ves toda la variedad aunque haya varias cosas que tal vez no elijas poner en tu plato no pides que lo retiren del buffet porque no lo quieres y no te sientes privado de lo que quieres por la presencia de lo que no te gusta y de lo que no quieres en otras palabras entiendes que todo está ahí para que elijas cuando se trata de un buffet solamente queremos que entiendas que es cierto para todo aquí esto lo sabemos con certeza si esta realidad tiempo y espacio tiene los medios para inspirar dentro de ti un deseo tiene los medios para cumplirlo completamente y cuando sabes eso entonces la vida es realmente divertida ¿no lo crees? porque nunca te detienes ni en un momento y nunca más vas a volver a sentirte como privación simplemente te sientes en un momento que se siente como un progreso en el camino hacia lo que deseas y cuando mejoras y cuando mejoras y lo hagas entonces en la plataforma en la que te encuentras cada vez será más alegre entrar en tu vórtice y tu camino será más ligero porque hay opciones para todo tú puedes elegir como en un buffet lo que te gusta y lo que no te gusta pero si siempre te mantienes en el vórtice haciendo un compromiso serio contigo mismo y siendo esta oveja negra a la que hablamos donde todo ve la belleza donde todo es un progreso donde todo es una creación maravillosa entonces el vórtice no tendrá más remedio que manifestar y manifestar y manifestar todo lo que tú ya has creado y se pone mejor y luego se pondrá mejor y luego se pondrá mejor hasta que puedas ofrecer ese verdadero mantra que nos gustaría y que todos ustedes tuvieran y eso es de estar satisfecho en donde estás y muy entusiasmado por más y más y más y más y más cosas maravillosas porque recuerda que el vórtice siempre estarás manifestando y manifestando y manifestando y la manifestación en tu vida nunca para así que si es que tú puedes manifestar una cosa y lograste manifestar algo lo demás está ahí en la energía esperando ser manifestada pero que estás si no estás en el vórtice entonces esa línea en la que se están manifestando las cosas está en una línea equivocada se están manifestando cosas indeseadas pero nunca vas a parar de manifestar así que si espero que te haya gustado este video y nos vemos en un próximo video ah y quería decirte que la próxima semana voy a estar en Colombia así que me encantaría si es que alguien de ustedes está por Colombia y no sé me quisiera saludar o lo que sea pues me encantaría voy a estar por Medellín y también me voy a ir unos días para Guatapé así que pues sí espero encontrarme a todos los colombianos a toda la gente linda y si por ahí me ven pues a mí salúdenme así que sí espero que les pueda ver en un próximo video y adiós